¡Hola! Debido a que mucha gente me pidió este video, hoy les traigo un video corto sobre cómo agregar canales destacados en YouTube. Estamos aquí en la página principal y lo primero que debemos hacer es entrar a nuestro canal. Ahora deberemos apretar donde dice personalizar canal. Y mientras carga, aprovecho para decir que el próximo video que subir el canal será de Among Us. Ahora hay que ir acá al lado donde están las secciones y apretar la varita mágica para ir a la sección de personalización. Si no estás ahí, ya. Ahora hay que bajar hasta abajo y apretar donde dice agregar sección. Bajar de nuevo y apretar donde dice canales destacados. Y aquí hay que escribir el título de los canales. Por ejemplo, canales de mis amigos o canales de mi familia. En este caso yo pondré canales que me gusten. Ahora hay que buscar aquí el canal que quieres agregar. En este caso yo ya escribo Vegetta777 y lo selecciono. Ahora hay que apretar donde dice listo. Y con eso ya estaría. Ahora solo falta publicarlo apretando este botoncito de aquí arriba. Y ahora voy a revisar mi canal a ver si se grabó todo bien. Y ahora hay que ir a la sección de canales. Y ahí ya debería estar. Pero tarda un poco en aparecer. Te recomiendo apretar F5 cada ratito y en un momento aparecerá y se actualizará. Espero que te haya servido y gustado el video. Si es así, suscríbete y deja tu like que me ayudas muchísimo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Subtítulos en el canal. Subtítulos en el canal. Subtítulos en el canal. Espíritulos. Subtítulos en el canal. .